¡Perfecto, colega! ¡Practicáis el aslavo! ¡Tenemos que irnos! ¡Eh, Sonic! ¡Te aguarda un gran futuro! ¡Disfrútalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! está bien ahí, pero no da para funcionar MAMMA MIA XAMIGAL PLANET de Sony Generations Aquí está mostrando todas las faces de los juegos que aparecen en Sony Generations Final de mundo Eu já zerei há muito tempo Zerei de novo